Nuevo varapalo para la Iglesia francesa. El Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de París, Michel Opetit, que ha admitido haber mantenido una relación ambigua con una mujer. El arzobispo dice que dimitió para no perjudicar a la institución. Pero esta crisis viene a añadirse al demoledor informe que reconoce más de 200.000 casos de pedofilia en la Iglesia francesa desde 1950.